Bailando con perros es el resultado de unir danza, literatura, arte y pasión por los animales. Una idea que llegó a las manos de la fotógrafa Ana Conalma de forma inesperada. Yo estaba haciendo un reportaje fotográfico a unos bailarines, entonces pensé que bonita sería la escena introduciendo un perro, porque yo además soy fotógrafa de mascotas. Un libro en el que cada imagen va acompañada de una historia. Yo le fui enviando, según fuimos haciendo las fotografías, le enviaba ejemplos para que ellos se inspirasen y de ahí salieron los textos. Entonces hay de todo tipo, hay desde cuentos hasta poesías o experiencias simplemente. Ana tuvo claro desde el primer momento cuál sería el escenario de las imágenes. Eligió diferentes rincones de la región de Murcia. Hemos recorrido de norte a sur y de este a oeste toda la región, porque yo quería mostrar nuestra región y mostrar además lugares que no fuesen muy conocidos, pues precisamente para que la gente de nuestra tierra y del resto de España la puedan conocer. El libro, que ya va camino de su segunda edición, destinará su recaudación a la protectora El Cobijo. Es una protectora que decidió acoger a 800 animales que iban a cerrar de otro centro y ahí están funcionando y proporcionando una familia a perros tanto en España como fuera de España. Para que puedan encontrar a todas sus mascotas una familia.